¡Perú, te quiero! ¡Por eso te defiendo! ¡Perú, te quiero! ¡Por eso te defiendo! ¡Perú, te quiero! ¡Por eso te defiendo! Señoras, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo esta segunda marcha nacional patriótico aquí en la capital de Lima, Perú. Adelante, señores, que estamos ante los ojos del Perú y del mundo. Buenas tardes, hermanos de Puno y como también de la capital Lima. Estoy acá, me encuentro en Lima, luchando por nuestro presidente Castillo. Estoy pidiendo la restitución de nuestro Pedro Castillo. ¿Hasta cuándo no se va a ir esta Dina Bulgarte? ¿Hasta cuándo va a estar ese Otarola, ese caico que se mete en todo momento? Nosotros, Otarola, carnicero. ¿Qué es lo que quiere? Otarola, carnicero. ¿Qué es lo que quiere? Vamos a sumar a nuestro compañero Ramiro Angulo Maquiavelo, quien se encuentra en otro lugar de Lima. ¿Cómo estás, Ramiro? Mira, ¿hasta cuándo va a durar esta protesta expresándose en estos términos? Porque es improbable que Dina Bulgarte renuncie y el Congreso renuncie. ¿Qué expectativas hay de que esto se mantenga en el tiempo? Adelante, Ramiro. Hola, Luis Guillermo. En efecto, nos encontramos acá en el Paseo de los Héroes, encercado de Limba. El día de hoy se marca el reinicio de las movilizaciones y protestas, las demandas en las que mayoritariamente coinciden en la justicia para las personas asesinadas en las últimas manifestaciones y la renuncia de Dina Bulgarte. Un punto, digamos, que es como una novedad en esta movilización es que se han plegado sectores de la derecha liberal más moderados, algunos partidos políticos y líderes de opinión. Así que en esto crezca un poco la base de opositores al gobierno. Otro elemento que habría que considerar en este contexto es la posibilidad por la que se circula respecto a una posible intención del fujimorismo por vacar a Dina Bulgarte. ¿Cómo se haría esto? A través de la elección de la nueva presidencia del Congreso que se hará el 28 de julio. En el caso gane el fujimorismo y ellos busquen la vacancia de Dina Bulgarte quienes podrían asumir la presidencia de la República sería este grupo político. Hay que señalar que si es que esto ocurre habría un adelanto de elecciones para lo cual ellos tendrían mayores facilidades para salir elegidos. Sin embargo, debido a que esta posibilidad podría ocurrir, hay muchos sectores que rechazan de plano y de manera tajante esta posibilidad del adelanto de las elecciones. Nos encontramos, Luz Guillermo, con Willy Zabárbaru, quien es integrante del Movimiento Tierra y Libertad, quien también nos va a dar su opinión respecto y su impresión respecto a esta movilización del día de hoy. Willy, buenas noches. Coméntanos, por favor, cuál es tu impresión respecto a esta movilización. Sí, buenas noches. Un saludo a TV Sur. Bueno, como tú acabas de decir en la introducción, estamos en pleno desarrollo de una gran movilización urbana que significa el reinicio de una nueva etapa de lucha contra la dictadura cívico-militar de Dina Bulgarte y de Otárola. Así como hoy en Lima se ha movilizado a nivel nacional en diferentes lugares del país, en el sur, en el centro y en el norte. Y esto expresa la voluntad democrática de nuestro pueblo de seguir luchando por recuperar la democracia y acabar con este gobierno, que es un gobierno, como todos sabemos, aislado. Las respuestas lo dicen, el 80% de la población peruana considera que este gobierno es un mal gobierno. Y también con el Congreso de la República, el 92% de la población rechaza este Congreso. Entonces, el pueblo hoy día se ha expresado y es el inicio de una nueva jornada que va a continuar seguramente a los próximos días. ¿Qué expectativas, justamente, respecto a eso, tienes respecto a la continuación de estas movilizaciones? ¿Cuánto tiempo crees que duro? ¿Estamos próximos a empezar a decir estas patias? ¿En este año habrán nuevas movilizaciones? Claro, por supuesto. Creo que la voluntad de lucha de nuestro pueblo está ahí. Es difícil predecir cuánto tiempo será el necesario hasta que este gobierno se vaya. Y se abra en el país un proceso de elección democrática, donde el pueblo libremente decida dos cosas. Elegir a su nuevo representante, tanto a la presidencia de la República como al Congreso. Y también se le pueda consultar algo que es fundamental. Si están de acuerdo o no, con que esta gran crisis que vive el país, porque no es solo la crisis política, no es solo que tenemos una mala presidenta o un Congreso inútil, sino que hay un deterioro muy grande en la economía. Y el pueblo lo siente en los bolsillos y en la economía familiar. Hay una crisis ambiental, hay una crisis también moral, la corrupción continúa, hay el crecimiento de las economías ilegales. Es decir, este sistema, este modelo que se construyó desde el 90, hace 33 años, está en proceso de colapso. Y entonces lo que corresponde es medidas estructurales que lo tenemos que tomar todos los peruanos y peruanos. ¿Y cómo hay que hacerlo? Consultando entre nosotros si esto significa o no convocar a una señora constituyente para repensar el contrato social, aquello que nos unifique como nación, que no está ocurriendo ahora. La Constitución 93 ya no une a la nación peruana y es parte de los grandes problemas que hay que enfrentar. Entonces, la lucha tiene ese objetivo, el objetivo de que se vaya este gobierno, que es un gobierno ilegítimo de todo punto de vista, este Congreso, nadie lo quiere, que haya adelanto elecciones, consulta la posibilidad de una asamblea constituyente, y un tema muy importante, que haya investigación y sanción a los responsables por la violación de los derechos humanos y las muertes que han habido, 80 peruanos asesinados en enero, febrero y marzo, que hasta ahora no se sabe nada de ello, y hay la total impunidad de este gobierno. Muchas gracias. Amigos y amigas de las redes sociales, muy buenas tardes. Iniciamos nuestra transmisión en vivo y en directo desde la trinchera de combate de Ideas Plaza San Martín, Plaza Histórico, con las cámaras de Mario. Perú, despierta pueblo, despierta pueblo. Hoy nos encontramos con nuestros hermanos de la región Puno, en esta marcha histórica aquí en la capital de Lima, Perú. Perú, te quiero, por eso te defiendo. Perú, te quiero, por eso te defiendo. Perú, te quiero, por eso te defiendo. Perú, te quiero. Señora, muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo y en directo esta segunda marcha nacional patriótica aquí en la capital de Lima, Perú. Adelante, señora, que estamos ante los ojos del Perú y del mundo. Buenas tardes, hermanos de Puno y como también de la capital Lima. Estoy acá, me encuentro en Lima, luchando por nuestro presidente Castillo. Estoy pidiendo la restitución de nuestro Pedro Castillo. ¿Hasta cuándo no se va a ir esta Dina Bulgarte? ¿Hasta cuándo va a estar ese Otarola? Ese acaico que se mete en todo momento. Nosotros, Otarola Carnicero, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere adueñarse del Congreso? ¿Por qué tanto se pegan como garrapatas? ¿Por qué tanto que nos hacen maldad? ¿Qué cosa es lo que quiere? Tanto la plata por todo lado. Ojalá que ellos nos llevarían. Lo que es, lo que pasa es que están disfrutando de nuestra plata repartiendo a otro país. A nosotros nos estamos, al Perú está matando de hambre. Lo que pasa es que están disfrutando. Pero esa plata no les va a durar. Con la muerte no se carga nada. Nada no se carga. Pero ella tiene que llegar a Chayapalca. Yo pido a la cárcel, a Dina Bulgarte, a la Otarola, a la Caico Sofía, a Chayapalca. Yo no pido para acá a Lima. Yo quiero a la cárcel que se vaya a Chayapalca. ¿Por qué? Porque nos está acá matando de hambre, como también está robando nuestros bienes. Y de nuestros bienes se están haciendo la plata. Está rematando a otras naciones en precio de huevo y ellos están ahí. Nosotros tenemos oro, tenemos litio, tenemos todo. Sí, muy buenas tardes. En directo desde la trinchera de combate de Ideas, Plaza San Martín, Plaza Histórico, con las cámaras de Mario. Despierta, pueblo. Hermano, yo también quiero entrevistarte. Yo también quiero entrevistarme, hermano. Quiero decir, ¿cómo es verdad a la señora Lina? La usufadora. Quiero decirle, ¿cómo está pudrida a la señora usufadora? La gente, ¿cómo es verdad? ¿De qué voy a dejar lugar con esa asesina? No queremos que se vaya. ¡Lina, asesina! ¡Lina, asesina! ¡Lina, asesina! ¡Lina, asesina! ¡Lina, asesina! ¡Lina, asesina! Amigos y amigas de las redes sociales, imágenes en vivo y en directo, desde la trinchera de combate de Ideas, Plaza San Martín, Plaza Histórico, con las cámaras de Mario. Despierta, pueblo. ¡Lina, asesina! ¿Cómo puede ser en pleno siglo XXI el secuestro de un presidente democráticamente elegido que sigue como un preso político no solamente de los oligarchas de Lima, sino de todo un imperio? ¿Cómo puede ser ochenta y pico de muertes, personas que tienen el derecho de protestar porque ha sido secuestrado, Pedro Castillo, su presidente? ¡Lina, asesina! 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 Inglés ahora, porque how important here in the belly of the beast for an English-speaking audience for the North American people, not the American people because Cubans are Americans and Peruvians are Americans and we're all Americans and Americanos. The gringos forget that sometimes. We gotta remind them as Jose Mati and Simón Bolívar and Tupac Amaru did how important for us to denounce yet another imperial, arrogant, agresión, invasión y ocupación de un país soberano. El gobierno Biden ha enviado 1,200 soldados para ocupar Perú. ¡Cómo vamos a ver! ¡Cómo vamos! Por esa unidad que el día de ayer ha demostrado. Y desde aquí un saludo también a la región de Puno, a todos mis hermanos y hermanas quechua y aymaras que también se pusieron de pie. Una vez más desde aquí quiero invocar al pueblo peruano a la más amplia unidad. El pueblo consciente sabe solamente el pueblo organizado, el pueblo unido pondrá fin a esta corrupción, a esta injusticia porque el pueblo, el clamor del pueblo peruano es ver a su patria ajeno a todo el imperialismo. Ver a su patria con moral en la conducción. Quiere ver a su patria democrático con igualdad social. Que tengamos oportunidad todos y todas. Por eso el pueblo peruano se puso de pie. Ayer fue un día trascendental, un día histórico que marcará la diferencia para la futura generación de nuestros hijos. una vez más invocar a la juventud, a la clase trabajadora, a los comerciantes transportistas, a todos los hombres y mujeres del sur al norte, del este al oeste, todos tenemos que ponernos de pie. Sé que es un trabajo arduo, sé que es un trabajo dificultoso, pero no imposible. muchas gracias y que viva el Perú. ¡Viva Dios! ¡Que viva el Perú! ¡Viva Dios! ¡Muchas gracias! ¡La sangre de la amada! ¡Jamás será olvidada! ¡La sangre de la amada! ¡Jamás será olvidada! ¡La sangre de la amada! ¡Jamás será olvidada! Muy bien, muchas gracias. Enseguida vamos a dar pase justo presente de la coordinadora de lucha a nuestro hermano Antonio Maquera. ¡Fuertes aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Ajna purispa! ¡Chuyaya purispa! ¡Niaupajmanme! ¡Y yajta! ¡Tamachiguita! ¡Purichis! Hermanos y hermanas, por fin, el pueblo está encontrando una dirección, una conducción, una organización para articularlos de mejor manera, para rescatar la democracia y la patria de las manos de un conjunto de mafiosos que manejan para sus propios intereses. Y esa organización es la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha. Agradecer a las centrales sindicales esa sencillez, esa humildad de ser parte de esta Coordinadora Nacional de Lucha. Y todos tenemos que articularnos, lograr esa humildad. El día de ayer llamé en antecedido y dijeron es un día muy importante para las luchas por rescatar la democracia y la patria porque las regiones con sus diferentes actos, marchas, movilizaciones y paros han respondido. Y nos encontramos acá y vamos a continuar visitando a los bonos haciendo diferentes acciones durante toda esta semana y participar también en un acto de lucha patriótica. Sabemos perfectamente que la democracia popular, democracia del pueblo no existe y nunca ha existido. sino que lo que ha existido es una democracia falsa, una democracia sin papel. Tenemos que refundar nuestro país, por supuesto que sí, por eso estamos organizándonos y participando en estas luchas. Todas las sangres del Perú nos estamos uniendo. Nuestro objetivo es hacer del Perú un país con justicia social, la justicia social, la justicia sin justicia no hay paz, no hay libertad. En eso tenemos que ser claros. De la misma manera creo que nos estamos ganando con las acciones del día de ayer autoridad, liderazgo, respeto, porque no hemos permitido la infiltración de parte de otros de las pernas hay mayor capacidad organizativa y en esa dirección tenemos que mejorar. Está cayendo esa satanización, está cayendo ese terruqueo que nos han inculcado de nuestras luchas anteriores. En ese sentido, compañeras y compañeros, Pausachun, Perú, suyo. Pausachun, Perú, 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 gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con la nuestra hermana, cómo no, en esta oportunidad Perú, desde el norte hasta el sur, desde la frontera norte hasta el sur ha participado y eso nos evidencia a los medios de comunicación. En ese sentido, damos pase al norte del Perú, a nuestro hermano Irving González con fuertes aplausos. Desde la falleja, la voz del Frente Ministario Regional, Irving Salazar Bastia. Compañeros, el Comando Nacional Comitario de Lucha, o la Coordinadora Nacional Comitario de Lucha, que ha nacido el 1-2 de julio, 800 delegados de todo el país en ese momento ha hecho una evaluación, ha estado ofreciendo a la prensa su balance y en concordancia con todas las regiones tenemos que señalar que esta histórica marcha de ayer naturalmente que es una marcha gigantesca, histórica en todo el Perú. Ayer el país, el Perú ha estado en un nuevo centro de esta vida. Mis compañeros que en este contexto merecen resaltar Lima los colos de Lima, las Limas de Norte, Sur, Este y pedimos a todos un fuerte aplauso para los colos de Lima. El día de ayer se ha legitimado el Comando Nacional Unitario por la Comandamérica de la Comandamérica de la Comandamérica. De cara al país, de cara a las masas explotadas en esta nación que buscan su emancipación. Y como hoy día compañeros, hablamos con los periódicos de la derecha, los expertos, los opinólogos del comercio, de la razón, todos, los periódicos de la derecha más cavernaria tienen naturalmente su propio balance y en su balance toda la derecha naturalmente para confundirse autoengaña a ellos porque naturalmente en este autoengaño quieren minimizar lo que es naturalmente claro como el sol para todo el país y a nivel internacional porque este balance tiene que crear una dimensión en Europa, en Barcelona se han movilizado los peruanos, se vienen juntos a nosotros y eso merece otro fuerza a rato la solidaridad que se nos va a estar en este acuerdo mi compañero es cierto en el futuro de democracia porque no puede haber democracia con hambre no puede haber democracia con balas que matan a 60 muertos no puede haber democracia con privatizaciones y por eso esta lucha dio contra la dictadura ese es el fundamento pero de otro lado compañero del comando militario se convierte en la DALID se convierte en el principal la principal columna de la tribu de la democracia pero igualmente convierte en la soberanía toda la derecha que ha escrito hoy día no dice nada contra las tropas norteamericanas porque son operadores de los monopolios son operadores directamente de la embajada americana son operadores del imperialismo y por eso excelencia pero ayer la calle ha gritado fuera las tropas norteamericanas de nuestro país y compañeros eso quiere decir que la calle ha ganado conciencia para entender lo que es la soberanía nacional porque la tropa norteamericana no está por gusto acá es falso que viene a entrenarse viene a hacer ejercicios de aire de tierra no ellos vienen a cuidar los monopolios del petróleo que tienen los yanquis acá vienen a cuidar abiertamente las minas que tienen el uranio el litio la pesca el mar todo se lo quieren robar y entonces para eso está directamente la tropa norteamericana y para sostener a la dictadura porque ella es incapaz está podrida conjuntamente con todos los poderes y entonces en ese contexto el pueblo se ha convertido en el campeón de la batalla por la soberanía nacional con su comando nacional a la cabeza compañeros y finalmente compañeros nos parece muy importante la cuantilidad de esta lucha el día de ayer ha sido un termómetro para poder medir las fuerzas de todo el país contra la dictadura y también a escala internacional y no solamente la lucha por la democracia no solamente la lucha por la soberanía sino ya está ahí el germen la semilla de un gobierno propio de las organizaciones obreras campesinas populares que hechos hay malas compañeros si no es un gobierno propio de lo que está en la calle ¿qué gobierno no va a defender? ¿qué gobierno va a sacar las tropas norteamericanas? ¿qué gobierno va a ofrecer la privatización? ¿qué gobierno va a sacar la dictadura? solamente con un movimiento propio desde la región desde Lima desde el comando pueden ayudar a abrir esta perspectiva por eso de ahí el significado histórico de este 19 de julio como el de 17 ¡viva el 19 de julio un día histórico y el de trabajadores que conforman también la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, a nuestro hermano Julio César Bazán, con fuertes aplausos. Buenos días, compañeros de la mesa de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, señores de la prensa, a nombre de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú y en coordinación con todos los miembros de la Coordinadora, queramos dar cuenta que el día de ayer asistimos a una gran movilización del pueblo peruano en todo el país. Que venciendo el atemorizamiento que la derecha a través de los medios de comunicación y todos los mecanismos le dijeron no al miedo y salieron a decirle a este gobierno que es hora de dar paso al sentimiento del pueblo que quiere cambio y desarrollo nuestro país. ayer ha quedado demostrado claramente y de manera material el rechazo que ya en las encuestas viene mostrándose desde hace tiempo que no quiere a este Congreso y no quiere a esta Presidente y que necesitamos un cambio inmediato. también ha quedado demostrado el día de ayer que la unidad del pueblo ha dado pasos gigantes ha dado pasos muy importantes y es el conjunto de asistentes a las movilizaciones a los pagos y a las distintas acciones que se han realizado un aval y un respaldo pleno a este esfuerzo en unidad de las distintas organizaciones. también ha quedado demostrado el día de ayer que las fuerzas fascistoides de la derecha de nuestro país han fracasado y han quedado desenmascaradas de que no son demócratas que la democracia está en el pueblo que la democracia está en esta coordinadora y que ellos en realidad están usurpando verdaderamente el poder a pesar de haber perdido reiteradamente desde el 90 hasta acá en las propuestas neoliberales que han venido imponiendo a costa del sangre y fuego en estos últimos tiempos. También ha quedado plasmado y es una exigencia que esta coordinadora tenga que madurar políticamente orgánicamente sin ningún tipo de discriminaciones a efectos de que tengamos de verdad una alternativa del pueblo para gobernar este país y llevarlo al desarrollo y sacarlo del olvido y hacer realidad un gobierno de cambio en nuestro país. Esto es lo que queríamos informar al nombre de la Central Unitaria de Trabajadores y esperamos que los días sucesivos estemos muy hermanados muy activos para que verdaderamente este gobierno de una vez por todas convoquen a un cambio de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. El día ayer también desde primerísimas horas se ha demostrado que Arquipa se puso de pie para marchar desde Norte Cono Norte Cono Sur y probablemente el Cono Oeste todos los conos que tienen Arquipa para marchar contundentemente. Muy bien en ese sentido en nombre del pueblo Arquipeño que ha marchado contundentemente damos con fuertes aplausos paso a Jorge del Carpio. Hermanos les traigo el saludo desde la volcánica y revolucionaria Ciudad de Arquipa con su querido pueblo para decirles hermanos muchas veces se hace el balance centralista en Lima y se dice han marchado en Lima 60.000 80.000 con lo que estamos de acuerdo pero también hay que mencionar que en todo el Perú no solamente en las capitales de las regiones sino en las provincias y en los distritos se han marchado combativamente compañeros y por eso somos centenales de miles de pobladores de nuestro pueblo que hemos salido a las calles a decir que venimos acumulando fuerzas ese proceso de acumulación de fuerzas es indetenible y por el otro lado el aislamiento de esta dictadura también es indetenible compañeros ese es el proceso de lucha compañeros y eso a qué nos debe llevar nos debe llevar a cuidar nuestra unidad debemos cuidar la unidad como la niña de nuestros ojos y yo les digo como médico que esa es la unidad que tenemos que cuidar porque esa es la única garantía de nuestro trunfo hermanos ese frente único que nos hace buscar todo lo que nos une y dejamos al lado lo que nos separe ese es un llamado a todos los peruanos sin excepción alguna aquí hay un enemigo fundamental un enemigo único y esa dictadura fascista con sus aliados frente a ella lo que vale es la unidad más profunda en perecedera y por eso nosotros decimos en este contexto que nos acompañe y va a caer y va a caer la dictadura va a caer y va a caer y va a caer la dictadura va a caer y por eso y va a caer la dictadura va a caer y por eso compañeros acá este proceso no lo detiene nadie ni nada ¿por qué? porque el pueblo no nos exige porque nuestros muertos no nos exige nuestros muertos que fueron asesinados como dicen en masacres en genocidios en ejecuciones extrajudiciales no nos exigen y por eso nosotros decimos que la lucha continúa compañeros en jornadas de lucha en forma creativa con mucha iniciativa y por eso para terminar yo quiero decirles que me acompañen ni un paso atrás la lucha continúa y un paso atrás la lucha continúa y un paso atrás la lucha continúa gracias y un paso atrás para irme cooperación trabajadores del Perú con fuertes aplausos gracias 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 reiterar mi saludo a cada uno de los representantes de las diferentes coordinadoras a nivel regional reiterar nuestro saludo a los diferentes representantes de las diferentes organizaciones de base del país nuestra Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú efectivamente a la convocatoria al concurso de este reclame para decir basta a esta nefasta forma de gobernarnos, hemos salido a nivel nacional más de doscientos cincuenta mil trabajadores el Cusco ha participado masivamente, Arequipa ha participado masivamente, la Mantaia ha participado todas las regiones me refiero al sector construcción ha participado de manera masiva nosotros definitivamente tenemos clave para un lado hay un triunfato, poder legislativo poder ejecutivo y el ministerio público prácticamente están amarrados entre estos poderes para no respetar las normas, para no respetar la legalidad en el país y para actuar de manera ilegal están gobernando los que perdieron las elecciones en las ámporas nos robaron las elecciones nos robaron al pueblo que hemos luchado más de treinta años buscando el cambio del sistema económico neoliberal por un sistema social de mercado eso es lo que nos han robado y nosotros no podemos permitir que nos sigan gobernando de esta manera asimismo también el Perú no es que solamente tenemos el hambre, la miseria y el desempleo tenemos una forma del sistema laboral con más del 78% de una informalidad laboral no hay planilla no hay boletos de pago no pagamos al sistema de seguridad social no hay nada de eso compañeros y la terciarización ha traído consigo pues a los de la tercera edad a estirar la mano yo no sé si ustedes en las regiones yo no sé si ustedes que están ahora en la capital han visto que en cada bus que en cada transporte sube estirando la mano a los de la tercera edad y por qué no hacen eso porque están en una situación precaria están en una situación difícil y los trabajadores no son mujeres de estos tipos de problemas hemos dicho con contundencia también aquí o respetan la democracia o respetan las instituciones públicas o van a seguir teniendo más protesta más protesta hasta que se vayan estos productos tenemos que hacer eso compañeros y quiero saludar con energía esta gran unidad que hacía falta al país esto es lo que se han aprovechado mucho los que nos están gobernando y siempre que hemos salido a marchar hemos salido el sector construcción para su lado el sector surte para su lado los frentes de defensa para su lado todos para su lado y eso es lo que han aprovechado para hacer lo que están haciendo pero si volvemos a salir así como hemos salido ayer y si probablemente que sigamos saliendo en este rato de la unidad nadie tendrá la capacidad de camarada a este pueblo que aguanta solo la unidad a través de la historia desde cuando tú me usas de razón las grandes luchas han triunfado con la unidad del pueblo más no con la división compañeros y por eso que apostamos por la unidad en acción no en la lírica no en la teoría sino en la acción gracias a cada uno de ustedes unidad para luchar 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 gracias gracias a todos y todas Guauquipanituna también en este proceso esta lucha ha demostrado el pueblo ha ganado el terruqueo ha fracasado este terruqueo que han construido contra la clase contra los sectores contra los pueblos movilizados ya anteriormente hemos demostrado que los pueblos sobre todo las rondas campesinas han derrotado el terrorismo en nombre de las rondas campesinas del Perú llamamos a nuestro hermano Santos Salera queridos hermanos y hermanas autoridades de las diferentes organizaciones sociales populares sindicales y todo el movimiento social en marcha lo propio a los hermanos y hermanas desde los caseríos centros poblados comunidades campesinas comunidades nativas barrios de todo el Perú expresar por estos medios nuestro saludo y nuestro reconocimiento por ese cargo de conciencia y su deber patriótico de haber asumido una posición firme y esa posición firme es luchar porque hayan libertades democráticas luchar por una nueva república luchar por un nuevo estado y luchar por una sociedad de buen vivir para llegar a eso tiene sus procesos y esos procesos es unidad con el pueblo y nos satisface y nos da alegría que en este momento estamos construyendo una democracia de nuevo tipo ¿por qué de nuevo tipo? porque con actores propios originarios no con la democracia que nos impusieron y eso es el gran temor que tiene el sistema por eso hoy son dos lados opuestos en esta lucha la dictadura cargado de cinismo cargado de dinero cargado de odio cargado de venganza cargado de muerte contra el pueblo democrático y nos decíamos ¿dónde está la democracia? la democracia está en las calles ya no pueden ocultar esa realidad el día de ayer dentro de todos los colores nos hemos manifestado en todo el territorio nacional incluidos los distritos se han movilizado hermanos incluidos los distritos las provincias que eso claro no pinta para la noticia porque cada campesino cada campesina hace lo propio con sus propias acciones pero desde allí da el ánimo a sus dirigentes y nos instan a cada momento ¡únese carajo! yo creo que estamos dispuestos a hacerlo y sólo la unidad nos dará buenos frutos hoy la dictadura hace su propio cálculo y su propia evaluación siempre minimizando ¡qué lástima! que les encante la mentira que les encante la difamación queriendo minimizar esta lucha por más millones que hayan puesto al servicio de la prensa sicaria al servicio de sus mentores no los ha funcionado y eso es un triunfo para el pueblo peruano hermanos quiero destacar hermanos y hermanas del Perú donde estén esta lucha recién comienza largo es el camino siete meses de caminatas por las calles de Lima por todo lado construyendo la democracia aún la lucha es por etapas derrotar esta dictadura ir por los procesos que vienen recuperar espacios democráticos pero nuestra lucha principal tenemos que lograr hacer realidad la asamblea constituyente para tener un nuevo y efectivo contrato social mediante una nueva constitución allí hermanos hay que suscribirnos todos una vez más tengan la seguridad del movimiento rondero peruano no viene a ofrecer ahora si no se ha puesto a disposición de este país y le ha ahorrado millones de soles a este estado contribuyendo a la pacificación de los pueblos y hoy nos ponemos junto a ustedes para recuperar lo que ayer nos quitaron nuestra riqueza nacional nos quitaron espacios mínimos democráticos y nos quitaron derechos fundamentales por eso por eso hermanos y hermanas aquí están los compañeros de las rondas campesinas del norte de san martín de piura de la libertad de puro de cajamarca que luego debe llegar y otras regiones que en estos días vienen debatiendo y discutiendo orgánicamente participar en esto porque es un asunto político y para eso requiere uno de estar seriamente cometido y entender el proceso para que este proceso sea duradero y lograr los objetivos unidad más unidad y acción más acción ¡Viva los pueblos del Perú! ¡Viva! ¡Abajo la dictadura fascista! ¡Alargo! ¡Abajo el clima fascista! ¡Alargo! Muchas gracias hermanos Monteros unidos en la lucha Monteros unidos en la lucha Monteros unidos en la lucha Rosentro unidos en la lucha ¡Viva los pueblos los campesinos del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú Carajo! ¡Viva! ¡Viva! Gracias Vamos a invitar Asamblea Nacional de los Pueblos que agrupa a diversas organizaciones sociales a nivel nacional en nombre de esta organización presentará Jorge Pizarro ¡Fuertes aplausos! Amigo y amiga de la prensa como parte de la Asamblea Nacional de los Pueblos miembro de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha queremos decirle al Ministro del Interior que no sea mentiroso queremos decir al Ministro del Interior al Ministro de Defensa que han hecho con los 12 millones de soles que el MED le dio a Defensa contra la marcha que han hecho con los 5 millones de soles que el sector privado donó al Ejecutivo contra la marcha el día de ayer hemos estado movilizados todo el Perú y el Ministro informa que cuatro regiones como Piura no se ha movilizado y ahí están los compañeros piuranos el pueblo piurano puesto de pie igualmente han dicho madre de Dios poco maldolado lo que tú no se ha movilizado y ahí están los pueblos de madre de Dios movilizados todo el Perú se ha puesto de pie más bien con ese dinero 17 millones de soles contra una movilización democrática hemos visto por la mañana pasearse a 100 personas con polos nuevos que decía vamos a trabajar personal administrativo de las fuerzas policiales que los han llevado a sus cosas a tratar de engañar con esos dinero e igualmente a otros sectores que no lo dejaban pasar en la marcha de ayer por eso estamos firmes acá con la verdad estamos firmes acá con una plataforma unitaria nacional y vamos a continuar democráticamente autogestionados aquí no hay dinero de ninguna otra forma el pueblo está haciendo colectas para movilizarse el pueblo como en las jornadas generales hemos puesto de nuestro propio petulio para poder avanzar por eso compañeros la unidad y la movilización nos dará libres fuera día de aborarte ahora fuera dictadura nunca más dictadura nunca más dictadura nunca más gracias muchas gracias vamos a dar paso a nuestra hermana Lía Valderrama de las juventudes de los colectivos de Lima fuertes aplausos buenos días buenos días buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes hermanos y hermanas resaltar que en el tenor de los que me han antecedido ayer se ha podido concretar esta unidad a la distancia porque muchos de nuestros hermanos de las regiones se han movilizado han hecho la tarea en sus territorios y por supuesto que en Lima también se está concretando esta unidad que viene batisteada por la coordinadora nacional unitaria de lucha sin embargo esta es una conferencia de balance así que vamos a tener que dirigirnos a nuestros hermanos de Lima hermanas y hermanos que ayer han salido de manera contundente ha sido satisfactorio ver la respuesta de la región de Lima yo quisiera que redoblemos los esfuerzos de organización la unidad ya se ha concretado pero necesitamos reforzar la organización en ese sentido a todos los autoconvocados independientes colectivos que se han movilizado ayer a diferentes horas durante todo el día porque ha sido una jornada nacional de lucha que ha iniciado ayer pero que continúa quiero invitarlos a que se puedan organizar tanto en la coordinadora metropolitana de las Limas de manera territorial en sus distritos en las Limas como también en el frente recuperemos la democracia que es el espacio de coordinación de los colectivos es eso son espacios de coordinación para que la voz de ustedes hermanos independientes autónomos y autoconvocados también sea representada participen en esos espacios porque la jornada ha empezado ayer pero continúa porque aquí nadie va a bajar los brazos hasta que la señora Dina Bulguarte vaya directo a la cárcel ella se va porque se va quiero mencionar que la jornada continúa así que hoy día hay una vigilia un plantón de vigilia en paseo de los héroes al frente del Sheraton a las 6 de la tarde mañana continúa en el jurado nacional de elecciones a las 6 de la tarde en la plaza de la democracia mañana hay tareas descentralizadas por distritos tenemos también una asamblea abierta desde los colectivos y el sábado tenemos una gran marcha nacional así que por favor hermanos y hermanos nadie baja los brazos así que acompáñenme por favor con esta hecha que está dirigida a nuestros hermanos de Lima no solo por agradecimiento sino también para decirles hermanos que tenemos un condidor en la lucha Lima, Lima, Lima consciente y combativa Lima, Lima, Lima consciente y combativa Lima, Lima, Lima consciente y combativa Gracias compañeros se ha demostrado que las juventudes organizadas y no organizadas el día de ayer de manera contundente se han manifestado por la democracia y eso es lo más importante en ese sentido desde la coordinadora de las Limas Este Oeste Norte Sur hermanos y hermanas damos paz a nuestro hermano Juan Carlos para que pueda pronunciarse esos llamados a las juventudes y esos aplausos a las juventudes Muy buenos días estimados hermanos y hermanas compatriotas todos el día de ayer decíamos no somos uno no somos dos ahora somos todos a una sola voz compañeros no somos dos no somos dos ahora somos dos a una sola voz hermanos pero eso no solamente ha sido una consigna ha sido una realidad de los hechos todo el Perú se ha movilizado y por lo tanto creemos que de alguna manera la continuidad del proceso de lucha para tumbar a la dictadura y por cambio de fondo para reformar esta patria está garantizada es una victoria política del pueblo porque la dictadura su medio de comunicación las fuerzas los altos mandos de las fuerzas armadas y policiales han dicho que no va a haber movilización que va a ser simplemente pues algo muy pequeño pero los hechos han demostrado que el pueblo ha ratificado su voluntad de lucha y de seguir haciéndolo hasta que se vaya a la dictadura hasta lograr la libertad de nuestros hermanos que han sido detenidos creemos entonces que es correcto cuando decíamos que esta lucha es una lucha por la vida por la defensa de la vida frente a la muerte que provoca este gobierno es una lucha también por el pan porque en este momento los estómagos están vacíos para muchos hermanos para millones de hermanos que ya es insuficiente este sueldo mínimo vital que no alcanza la canasta básica y por eso también el día de hoy han salido el pueblo a amnistarse es una lucha democrática frente a la dictadura para firmar una verdadera democracia auténtica y participativa pero también es por nuestra soberanía y en contra de esas fuerzas armadas norteamericanas que están en ese territorio y que la hipocresía de este gobierno y la complicidad de este congreso ha permitido que sigan ingresando y nosotros levantamos las banderas de una lucha patriótica por lo tanto pero a la vez hermanos nuestra lucha que hasta ahora por lo descrito es una lucha de forma tiene también un contenido de fondo y ese contenido tiene que ver con negar este viejo estado capitalista de Orberani y lograr refundar la patria obviamente como alguien lo ha dicho todo tiene su etapa en esta primera lucha democrática todos están bienvenidos todos los sectores posibles nada nos une nada nos divide incluso hasta sectores de centro todos en general están presentes y seguramente en un segundo momento cuando venga y tengamos que poner por delante ya la lucha por una nueva constitución por un cambio de fondo obviamente habrá que dividir digamos los campos habrá que quienes continuemos porque nuestra lucha no solamente para que se vaya a Lina hay que ser claros en ellos hermanos yo solamente acabo llamando y saludando a los hermanos a los vecinos a las vecinas de los distritos de las Limas que también han contribuido el día de ayer en esta jornada histórica en esta jornada emblemática en esta jornada multitudinaria y efectivamente es el inicio de una tercera oleada de lucha en la capital y en todo caso una cuarta oleada de lucha en todo el país por lo tanto hermanos necesitamos ratificarnos en que no solamente basta definir que queremos sino también como lo hacemos y como nos organizamos y es instrumento de la coordinadora nacional militaria de lucha como instrumento que está ayudando a resolver el problema de la dispersión de la falta de centralización y de conducción del movimiento popular no están todos efectivamente y por eso ahora en este momento les llamamos a los hermanos que todavía no están que se sumen que se integren a este espacio para acabar ese proceso que ya hemos comenzado y golpear de manera conjunta y lograr los objetivos hermanos si el presente te lucha el futuro será nuestro hermanos muchas gracias unidad para luchar unidad para vencer unidad para luchar unidad para vencer unidad para luchar unidad para vencer gracias viva hermanos mujeres presentes ahí está mejor contundencia en Lima y seguramente en las regiones también de acuerdo al relato descriptivo que han hecho de los resultados han participado mayoritariamente nuestra hermana Luisa Isaguirre va a pronunciarse ese llamado a las mujeres a la unidad por la democracia compañeros compañeras hermanas todos el día de ayer nos hemos hecho presentes en esta historia jornal 19 de julio así como en el 77 los peruanos y peruanas a nivel nacional se han movilizado y especialmente en Lima en Lima con una característica muy especial que hemos salido todas las sangres toda la sangre de todos los distritos y ese es justamente el espíritu unitario que tenemos que ramificar en las luchas compañeros y compañeras acá nadie sobra los únicos que sobran son los corruptos los que matan los fascistas esos son los únicos que juegan los que quieren la lucha la lucha va a continuar la lucha continuará compañeros y compañeras nosotros no vamos a ceder ayer hemos ganado la campaña también contra el carruqueo porque acá ninguno de los que estamos presentes somos carrucos dirigentes sindicales dirigentes ronqueros que han dado la talla en la lucha contra el terrorismo todos los profesores los jóvenes ninguno de nosotros somos terroristas yo dirigente sindical miembros también de una coordinadora acá sencillamente estamos por la democracia por restituir la democracia en nuestro país por hacer justicia contra todas nuestras víctimas víctimas de una masacre genocida y asesina y no lo vamos a permitir y vamos a seguir luchando y perseverando la lucha continúa se inició la jornada el día de ayer y no vamos a retirarnos de esa lucha hasta conseguir la victoria final muchas gracias compañeros hermanos de todas maneras se han acercado dos regiones importantes hermanos y es importante porque ninguna región falta las regiones que no están presentes aquí están luchando allá pero recibimos con fuertes aplausos a la libertad que acaba de llegar hermanos que ha estado en la lucha con nuestro hermano Juan Eduardo Vélez le doy las palabras y el saludo a todos los grandes luchadores por nuestra patria para recuperar que se encuentra secuestrado por las garras de la delincuencia y la corrupción nosotros somos los que estamos siempre en la plaza en el recreo no solo desde el 7 de diciembre del 2022 sino siempre estamos luchando pero el 7 de diciembre salimos con mucha fuerza apoyados por el pueblo de Trujillo y el 8 de diciembre se conformó el frente de defensa el frente por la dignidad y la democracia de la libertad y desde allí hemos venido en enero en febrero y el día del 19 del histórico paro del 19 de julio del 23 igual que también estuvimos en la lucha del 19 de julio del 77 lo que queríamos señalar compañeros para no repetir lo mismo es que el país ya venció y ya ganó y por qué digo ya ganó porque hemos estado en un reflujo no hemos tenido unidad para luchar hemos estado cada uno por su lado y ahora que hay una contundente unidad a nivel nacional es seguro el triunfo compañeros y la corrupción unidad para luchar unidad para luchar unidad para luchar unidad para vencer y la corrupción siempre ha querido ganarnos por todos los medios y su medio más eficaz ha sido la lucha ideológica y política a través de los medios de comunicación de la educación de la prensa de todos pero ahora con el gran apoyo de la prensa alternativa de muchos hombres que están aquí consecuentes y combativos también están contribuyendo a esta gran unidad a este gran triunfo este gran éxito por la recuperación de nuestra patria dejar de ser un país extractivista desde la colonia hasta la actualidad para ser un país con avance tecnológico científico de comunicación de educación y de construir una patria nueva con rumbo hacia el socialismo muchas gracias finalmente nuestra hermana de junín se ha acercado de juventudes de junín Dafne López de ello fuertes aplausos ese llamado a la juventud que es un antiguo trabajador muchas gracias comunicar de que si está en un acuerdo estamos con el gobierno actual junín está muy en ese acuerdo con el gobierno regional también y lo vamos a atacar Sosimo Cárdenas ha estado en contra de todo lo que hemos hecho junín todo lo que estamos haciendo nosotros y decirle a Sosimo Cárdenas que tiene las vidas contadas que nosotros lo tenemos también muy en cuenta que nosotros no somos tontos que si vamos a rechazar este gobierno también vamos a rechazar los gobiernos regionales que no están a favor de nosotros y muchas gracias estar todos únicos acá presentes para dar el apoyo soy delegada y dirigente de Jumín mucho gusto de conocerlos a todos ustedes gracias muchas gracias hermanos y hermanas resaltar que el día de hoy que actividad importante de lucha tenemos una vigilia convocada por todas las regiones y organizaciones al frente del jurado nacional de elecciones cerca de la plaza San Martín al frente del jurado nacional de elecciones una vigilia con actividad también cultural de todas las sangres porque tenemos multiplicidad de presentaciones culturales y expresiones artísticas en el Perú ellos a las se van a hacer presentes esto es defensa de la democracia defensa de los órganos electorales que están a punto de ser tomados por el congreso mafioso corrupto esta noche a partir de las cinco de la tarde seis de la tarde concentración al frente del jurado nacional de elecciones hermanos y hermanas y vamos a defender la democracia y vamos a recuperar la democracia pasada mañana de viernes para la competencia hermanos y hermanas es importante mencionar el día viernes tenemos con las limas este oeste norte centro actividades bajadas de bases intervenciones marchas asimismo sin civilización educación formación en diferentes partes de lima las regiones están llegando se van a ir sumando en los conos de manera que coordinemos también con las organizaciones de base sociales y culturales de las limas hermanos para eso asimismo diversos colectivos autoconvocados también hay una reunión el día viernes mañana aquí en lima también el flyer se va a estar pasando sábado que tenemos marcha nacional hermanos y hermanas sábado que tenemos la marcha contundente que se desarrollará con las regiones que están llegando también y más limas van a salir más ciudadanos trabajadores y trabajadoras de repente por espacio laboral no ha salido muy bien van a precisar el punto de concentración para el sábado creo que es fundamental para hoy día también la concentración hermanos hay regiones que se están convocando el 2 de mayo desde el 2 de mayo van a ir pues pasando hacia la vigilia a defender los órganos electorales vigilia llevemos nuestras que llevamos para la vigilia nuestras bebitas que llevamos para la vigilia flores que llevamos para la vigilia banderas negras cajas el mutuo de Dina de Huarte hola hermanos así es la conferencia organizada por la Comitadora Nacional Unitaria de Lucha pero van a ir hasta el sitio de la representación de los órganos electorales jurados nacional de elecciones ahí vamos a pronunciarnos en defensa porque este pueblo está defendiendo de la democracia verdadera donde este pueblo participe gracias gracias Chaylan Hayato y Chaylan Bulliato fuertes aplausos ¡Viva! 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 La patria se defiende, la patria no se vende. ¡Digna asesina, el pueblo se refugia! ¡Digna asesina, el pueblo se refugia! ¡Digna asesina, el pueblo se refugia!